Abuelito, 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 no te hagas el dormido. ¿Sabes lo que cuesta conseguir una habitación en el hospital? Papá nunca lo va a aceptar, por eso es que te necesito aquí. Yo soy la que se le pasa todo el tiempo persiguiéndolo, fatidiándole. Ustedes no, ustedes son los hijos chéveres. ¿De cuándo no converse usted con su papá? ¿Qué, padrino? Se va a ir para allá todos los días. ¿Usted sabe que él piensa viajar? Mi papá es un soñador, padrino. Don Renato tiene que dejar su imprudencia. ¡Si soy un santo marrón! Si no quiere, será por la fuerza. Como yo estoy pintado de la pared. Por razón, Renato, se quiere ir a esa casa donde tú lo tienes preso. Ni tú ni yo vivimos con él, nosotros no podemos opinar. Mira, Montse, puede decirme, dice, pero eso no es lo que quiere el viejo. Pero es que no se trata de lo que él quiera, se trata de lo que a él le conviene. Véngase ya, compadre. Hay cambio de planes. ¿Cuándo se va? ¿Vas a adelantar el viaje? Es que si no adelanto, mis hijas, me desbaratan mis planes. Nacer, crecer, casarse, divorciarse, de ejercer, morirse, todo eso es tan natural, mi socio. ¿Y tu papá? ¿Y tú? ¿Cómo te enteraste? Carlota. Van a caer patas arriba cuando vengan a buscarme y no me encuentren, ¿ah? ¡No con hierro! ¡Ah! ¡Ah! Son las aguas de marzo fechando el verón Es la promesa de vida en tu corazón Es la piedra, es el fin del camino Es la promesa de vida en tu corazón 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 Gracias por ver el video.